Es el año 83, los hijos que no han nacido Navegan aguas arriba de nuestros cuerpos, dormidos Despiertos, a la mañana, andando por el camino Nos cruzamos con la estampa detrás del bigote fino Nos va a vender el pescado Mientras lo limpia, lo veo Veo la mano que sigue de memoria el movimiento Cómo decir que lo veo nítido Con la cuchilla finita de filetear abriendo las pescadillas Nos enseña cosas simples De mar, de peces y vientos Es el año 83, creo todo como un cuento Yo fui testigo del rancho que contuvo su figura El nene esconde su ausencia entre paredes oscuras A veces se abre Entonces convida a cruzar la puerta Cuenta historias en el humo Y en caña las representa Hizo el rancho junto al mar Cada tanto merodea Se hace isla, sueño, barca Cuando el agua lo rodea Con el paso de los años A medida que se apaga Se achica el rancho Y el hombre baja Se inclina Naufraga La sal seca la madera Los clavos Hasta las chapas Seca el pescado Las redes Y el casco de las chalanas La piel se seca con sal Y la ropa se hace flecos Heridas Y soledades secas Por los vientos secos Y los ojos Y las hojas Al oscuro Protegida entre tantas cosas secas Late su gota de vida Él se reía conmigo Y al principio Le creía Después que pasó algún tiempo Pensé Que lo parecía Es que él se reía de todo Me lo hizo creer así Hoy creo que es un espejo Hoy creo que es un espejo Y que se ríe de mí HALF HAGO Ha, 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 ha Ha, 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 ha Gracias.